La entrevista propone el gobierno federal, ha tenido usted acceso a ella, escucharla, doctor, ¿qué opina? Mire, se ha vuelto un rito de la política mexicana que el presidente que accede al poder en su primer año propone una reforma, antes la llamaba fiscal, ahora lo ampliaron un poco a Hacendaria, pero lo fiscal cubre ingreso y gasto y el Hacendario cubre los demás aspectos financieros, básicamente. Entonces, eso es un rito y yo he visto, no sé, todos desde los de López Portillo, participé en varios federales, pero yo lo voy a decir, lo que en resumen, todas esas reformas fiscales contienen, en general, con algunas variaciones, pero las variaciones son de Epsilon, no son variaciones importantes. Bien, la primera cosa que buscan es más dinero, mediante la imposición de nuevos tributos sobre los cautivos y eso es como cazar leones en el zoológico. Sí, porque ahí está el león. Ahí está, no, está en cautivos. Es que él no puede hacer nada, tú vienes con tu rifle y lo tiras y te aplauden por ser un gran cazador. Entonces, el chiste no está ahí, el chiste está en hacer equitativa la base fiscal, porque el gobierno federal, que tiene el 97% de la base fiscal nacional, y sólo el 3% lo tienen los estados y los municipios, y se jacta México de llamarse país federal, eso no puede ser, en ningún país federal existe una preponderancia de ese tipo, del que el 97% virtualmente toda la grabación fiscal es federal en México. Claro, el grueso. Entonces, se busca subir la grabación todavía más sobre los cautivos, y eso es eminentemente inequitativo, porque por un lado hay todos unos grandes grupos de mexicanos que no aportan nada, o casi nada, al cuidado del país, pues, al sostenimiento del país, y por el otro lado provoca un rechazo muy grande entre los cautivos, que sienten que ya han aportado mucho, reciben muy poco, por razones que les voy a explicar, y quejan de todo, pues, quejan de la seguridad, de la educación, de la salud, de carreteras, de lo que usted quiere, y entonces tenemos una situación de gran malestar en todas estas reformas financieras o hacendarias, para empezar. Segundo, lo he visto que el producto de ese dinero normalmente está justificado porque existe un déficit, vamos a decir que existe un déficit de 2% o 3% del PIB, y la reforma es para cubrir eso o parte de eso, sin embargo, ese gobierno no se compromete en serio con acabar el déficit por completo y simultáneamente pide más dinero, entonces realmente la intención es dejar el país con el déficit gubernamental y además pedir nuevos fondos. Hay una tercera cosa, en México la productividad gubernamental es muy baja, eso está evidente en miles de reportes, usted nada más toca cualquier reporte de la OCDE o de competitividad o de las cosas que el gobierno tiene que hacer, que a mi juicio son seguridad, educación y salud, carreteras y luego el resto que le compete a sus facultades, pero en estas cosas no puede fallar y sin embargo falla miserablemente por todos los indicadores, ahora si es una falla federal que no dio dinero al estado, que si es el estado que no lo aplicó bien, que si el maestro, que el sindicato, que el otro, que el otro, el otro, esos son detalles de lo que estoy diciendo, pero no son detalles insignificantes, pero el resultado es que la productividad gubernamental es muy baja y eso tengo que enfatizar, entonces con la productividad gubernamental muy baja, con inequidades muy grandes, el gobierno quiere tener por las fuerzas más dinero porque pues va a ir al congreso en el congreso pues va a buscar cómo voltear estos para acá y cómo ofrecer algo de beneficio a los otros y meterse y impulsar y empujar y entonces a mi criterio agrega al caos nacional con su reforma hacendaria, agrega porque no está reduciendo el nivel del caos y no hay las explicaciones mínimas necesarias para justificar esto plenamente, a fin de cuentas los cautivos van a tener que meter dinero de su bolsillo con una economía super caída que va en contra de los principios de la teoría económica, usted sube los impuestos contracíclicamente o sea cuando hay gran prosperidad es cuando suben los impuestos y cuando hay depresión como ahorita tienes que recortar los impuestos pero en México se hace lo opuesto cuando hay crisis te sube más los impuestos y cuando hay bonanza te sube un poco más bueno digo esa es la realidad de nuestro país y de su percepción que recomendaría doctor en estos momentos lo platicamos recientemente con el doctor de Reyes también le pedimos una recomendación que le recomienda en este caso que recomendaría usted si fuera asesor del gobierno federal o del gobierno estatal de los municipios aquí sí asesoro un poco en mi hermosa pero he tratado de nunca extender mis asesorías a nivel federal porque es otro mundo mire yo creo que el sistema fiscal que México tiene no le sirve y la he expuesto mis opiniones por la siguiente razón el sistema fiscal es la esencia del pacto nacional nosotros tenemos dos niveles colectivos de acción la familia junto con amigos y conocidos y personas con quien podemos tener una relación de confianza y dependencia mutua y los gobiernos que básicamente es una confederación de las familias entonces nosotros damos nuestro dinero a ellos para que hagan ciertas cosas y esta relación tiene que ser muy entre nosotros y muy directo y muy cortito y debemos de verlo no en México es exactamente lo opuesto usted paga aquí y el dinero va con su IVA hasta la ciudad de México y luego baja al gobierno de Tabasco y del gobierno de Tabasco al municipio de Tabasco y entonces usted ve con los tres niveles algo de su obra pero y ellos hacen algo pero no están directamente cobrándote a ti entonces el pacto fiscal y el pacto nacional están rupturados y ningún país federal funciona así si usted va bueno aquí cruzando la línea con Estados Unidos que muchos tabasqueños y mexicanos conocen usted va a pagar su impuesto de la propiedad al condado al municipio al tercer nivel de gobierno tienen muchos terceros niveles porque tienen condados tienen ciudades tienen distritos de educación distritos hidráulicos los indígenas en fin hay varios niveles no es como en nuestro país que sólo puede haber uno que es el municipio entonces con esa gran variedad de opciones políticas para llamarlo de alguna manera usted va a pagar al condado y el condado va a financiar la educación usted no aporta al a Obama en Washington para que Obama decida si usted va a tener una escuela en su condado o no digo bajando dinero mandado no el dinero no llega allá el dinero llega solo hasta el condado y ahí se ejerce y se aplica y se transparenta y se explica por supuesto el gobierno estatal y el federal apoyan participan y todo pero el circuito financiero y por ende político es con el ciudadano más cercano eso es una esencia del federalismo y es una esencia de la modernidad y del desarrollo si usted manda el dinero a una cúspide de una pirámide quien sabe dónde y luego va a bajar no sé por dónde y entonces va corriendo todo saber qué le toca ese es un método inherentemente no sólo primitivo sino atrasado e ineficiente pues por mucha mucha gente inteligente que puede haber ahí el método es ineficiente y entonces la primera cosa que yo diría es que los estados y los municipios se responsabilicen con muchísimas mayores potestades por ejemplo antes inclusive manejaban el IVA pero argumentaron que eso era ineficiente no era ineficiente sus datos eran ineficientes y quitaron eso a los estados entonces han estado en mis 40 años en esto yo he visto que los estados y los municipios son cada vez más espectadores de su propio desarrollo y y eso me parece un rumbo incorrecto pero como en México tenemos un problema la corrupción y a veces el dinero que llega directamente a los alcaldes no se ejerce en obras sino se ejerce para enriquecerse y para que anden en grandes camionetas se construyan grandes residencias y viajes y excesos ¿cómo controlar esa situación doctor Los controles en otros países que tienen el mismo problema están dados por la misma ciudadanía Exacto Entonces Control Ciudadano Sí, efectivamente porque si usted cobra un dinero en la colonia la colonia está esperando una obra casi parejo en la misma colonia o algo en ese sentido no va a aguantar mucho tiempo que usted cobre ahí y no ve nada entonces el ciudadano va a decir primero tiene el derecho a decir y el otro puede ser corrido de su puesto hasta el presidente de Estados Unidos puede ser corrido de su puesto si él viola esto o el otro hay las fuerzas desarrolladas porque es una democracia madura para sacarlo el primer ministro de Inglaterra puede perder un voto importante en el parlamento y tiene que renunciar no es que aquí estoy incrustado y me tienen que aguantar seis años aunque hago el desastre más grande del planeta esa filosofía opera aquí y lo vimos las consecuencias recientemente en el sexenio pasado en el estado entonces esta filosofía simplemente es inviable allá también roban pero el gobernador de Illinois de hecho hay tres o cuatro gobernadores de Illinois ahorita en la cárcel una fila hasta el último pensó que él pudiera comprar uno de los uno del jurado para manipular el veredicto pero se persiguieron con otra demanda y otra demanda hasta que el tipo está en el bote entonces no se juega en ese sentido yo no quiero decir tajantemente que no hay corrupción por supuesto hay mucha corrupción y y hay mucho abuso y etcétera pero no ni en la escala ni en el del tipo que estoy hablando aquí pues muchos años se necesitarían para cambiar toda esta forma y esta cultura que tenemos en México doctor Yavala pero queda el antecedente y queda también su recomendación y por supuesto de nuestra parte el agradecimiento por habernos regalado parte de su tiempo y que nos pudiera orientar sobre tantas cosas que tenemos que cambiar hoy en el tercer mundo lamentablemente muchas gracias la entrevista y y y y y